Bueno, tu nombre? Firmán Chávez Firmán Chávez, bienvenido a Mundo Dinamo Sin pensarlo amigo, uno, dos, tres, claro Esta mano acá Ok, ahora sí Esta mano ahí Esta mano aquí está por fuera Eso es, talón derecho, talón izquierdo Talón derecho Saca tu cuerpo hacia adelante Saca tu cuerpo hacia adelante para no quedar enganchado Ya Vamos, vamos, vamos Ok Vamos, hermano Uno, dos Y Tres, dale ¡Uuuuh! Esta buena rica, huevoso Uuuuh! jajaja oooh 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 la huevada che tu madre oooh 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 increíble oooh mira acá esta oooh la huevada oooh me tiraría de nuevo oooh la huevada ah que vienen a rescatar oooh 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 ooo 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 oooh they載ían para arriba vez oosh abuelo pensé que no le iba a hacer ni cagando oooh lómanma que es magnífico Y ahora estoy colgando rígido Bueno ¿Las que pegas? No, no intentes subir, pisa hacia atrás Ah hacia atrás Dale Este va entre piernas Espera, dame un segundo que más Increíble, bueno, la viense, porque si no, que acá Te juro Increíble Uh, bueno, la acabó Que va padre, muchas gracias Ya, que bastante